... 2016 a las 8 y media, como único punto del orden del día, expediente 1 barra 2016, crédito extraordinario, con cargo al remaniente líquido de tesorería. Propuesta de acuerdo del expediente 1-2016, por crédito extraordinario, con cargo al remanente líquido de tesorería del vigente presupuesto de la corporación. Don Julián Artemi Artiles Moraleda, concejal delegado en materia de Economía y Hacienda del ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las atribuciones delegadas que me confiere la legislación vigente de Haciendas Locales, dispongo. En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación del régimen local y vistos los informes emitidos por el interventor general relativos a la modificación presupuestaria por crédito extraordinario, expediente 01-2016, por importe de 220.000 euros, con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio 2016, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente 01-2016, de modificación del presupuesto general del ilustre Ayuntamiento de Mogán, para el ejercicio 2016, mediante crédito extraordinario, suplemento de créditos con cargo al remanente líquido de tesorería, por importe de 220.000 euros, con el siguiente detalle. 1. Modificación de créditos, estado de gastos. Voy a leer la descripción y los créditos totales que se modifican. 2. Vías públicas, personal temporal, plan de empleo social del Cabildo, 150.000 euros. 3. Vías públicas, seguridad social, plan de empleo social del Cabildo, 50.000 euros. 4. Vías públicas, gastos varios, plan de empleo social del Cabildo, 20.000 euros. 5. Total grupo de programa, 170.000, 220.000 euros. 2. Financiación de la modificación, estado de ingresos, remanente de tesorería para gastos generales, 220.000 euros. 6. Total financiación de la modificación, 220.000 euros. 2. Exponer al público el acuerdo de aprobación inicial, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios municipal, por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. En el caso de que no se presentarán reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobado el expediente 01.2016 de modificación presupuestaria por crédito extraordinario, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Bien, doña Isabel. Sí, buenos días. Desde Nueva Canaria siempre hemos apoyado iniciativas de este tipo. No me refiero solo a simples modificaciones presupuestarias que luego no da tiempo a ejecutar, sino a expedientes que tengan una incidencia directa en la vida de aquellos que peor lo están pasando. Esta modificación presupuestaria por importe total de 220.000 euros está dirigida a la contratación de vecinos del municipio que se encuentran en una situación de exclusión social, según lo define el propio Cabildo, que es quien impulsa la iniciativa. En este sentido, quiero insistir en que el motor para que las cosas pasen se encuentra en la voluntad de quienes han sido elegidos por los ciudadanos para su representante en las instituciones. Es el caso del actual presidente del Cabildo, Antonio Morales, persona que durante todo este tiempo que además ha estado en la política como alcalde de Agüime, no ha dudado nunca a la hora de ponerse al lado de los que más lo necesitan e impulsó los planes de empleo y reactivación económica más ambiciosos de Canarias, incluso destinando cerca de 8 millones de euros en total. Una inversión además acompañada de beneficios fiscales para empresas que contraten a parados de Agüime o que sencillamente generaran riqueza en el municipio. En estos seis meses de gobierno hemos asistido al cumplimiento de un gran número de promesas electorales, tal es el caso que nos ocupa el Plan de Empleo para los Más Necesitados, por un monto total de más de 5 millones de euros, que fue la prueba en la que el propio presidente del Cabildo deja claro que querer es poder y hacer las cosas de otra forma dependiendo de la voluntad que es lo que reclaman los ciudadanos. Aplicando esta idea a Mugán, no porque lo diga yo, sino porque además la propia alcaldesa suele mirarse en el espejo de Agüime y estaba dispuesta a poner en marcha en Mugán todas las propuestas que fueran de éxito en otros municipios, vemos cómo ahora se pierde la oportunidad para que se demuestre que era verdad lo que se decía y no simple palabrería para obtener un puñado de votos, generando falsas expectativas en quienes le votaron. Desde Nueva Canaria lo planteábamos, no desde nuestro programa, sino incluso desde el 2010 con el paquete de medidas anticrisis que aquí se trajeron y además decíamos de destinar un millón de euros al año y entendíamos que la propia alcaldesa proponía lo mismo. Sin embargo, ahora no solo no lo hace perdiendo una oportunidad muy importante para demostrar a todos que no está cumpliendo sus promesas electorales, sino que pone de manifiesto que su idea de plan de empleo es la misma que tanto se criticó desde el anterior grupo de gobierno. Me explico. Es cierto que destinan más dinero a este plan de empleo que lo que destinó el Partido Popular en el anterior mandato. Sin embargo, lo hacen en una cuantía de tan solo unos 75.000 euros más. Criticaban que los beneficiarios eran muy pocos y que el proyecto solo iba a beneficiar a 35 personas y ahora resulta que con esto es 44, 9 más de los que se beneficiaban con el PP en un municipio donde prácticamente hay 2.000 parados. Los planes de empleo en los que participó este ayuntamiento con anterioridad ascendieron a la cantidad total de 252.000 euros en el 2014, 253.000 en el 2015. Y ahora se va a contar con un presupuesto, según los datos que ustedes mismos le han facilitado al Cabildo, de 294.839,64 céntimos de euros, es decir, unos 43.000 euros más. Desde luego entendemos que es un insulto a los vecinos de Mogán, sobre todo porque parece que la alcaldesa se comporta hasta como el propio Rajoy, incumpliendo su programa y la primera entrevista, concretamente la que le hizo el Canarias 7, aquí viene reflejado que, por supuesto, va a destinar en su prioridad, que es el plan de empleo, un millón de euros y le pregunta, ¿y tiene dinero? Sí, tiene dinero. Y esto son palabras que vienen ahí reflejadas. Me resulta muy difícil de entender que no sean capaces de destinar un millón de euros a financiar un plan de empleo a la altura de las necesidades de este municipio, porque parece que entonces sería decir que hablar es muy fácil, pero hacerlo es otra cosa. Mientras ustedes quieren repartir limosnas unos 200.000, nos enteramos por el Cabildo que los datos que han remitido están mal. Y esto lo dice el mismo Cabildo en la fecha de resolución, de fecha, perdón, del 23 de diciembre, que dice lo siguiente. La solicitud formulada por el Ayuntamiento, concretamente el presupuesto de gastos e ingresos del anexo 2, presenta un déficit de financiación por cuanto que la suma de los gastos por categoría profesional y número de trabajadores ascienden a 295.211 y los ingresos a 294.976. Termino yo aquí. El ajuste que esto implica supone que la aportación municipal no sea de 200.000, sino de 199.863, por lo que entiendo que el expediente estaría mal y deberían subsanar este error advertido por el Cabildo desde el 23 de diciembre. Dejo solicitado un segundo turno. Muchas gracias. Doña Pino. Sí, buenos días. Desde luego, desde el Partido Socialista vamos a apoyar esta propuesta como no podía ser de otra manera, porque, como llevamos años diciendo, el desempleo es el principal problema que tienen los ciudadanos y nuestros vecinos y vecinas de Mogán, y por ello debe ser la prioridad para cualquier grupo de gobierno. Nos hubiera encantado, y en un primer momento así iba a ser, poder destinar un millón de euros para esta propuesta que traemos aquí hoy. Y desde luego, como acaba de decir la portavoz de Nueva Canaria, en un primer momento esa iba a ser la ficha financiera de este plan de empleo. Pero, sin embargo, las circunstancias que nos hemos visto forzados y obligados de alguna manera a asumir deudas de grupos de gobierno anterior, nos han visto obligados a remodelar y a tener que adaptar esto ahora mismo con prudencia a lo que en este momento podemos financiar sin abandonar el resto del dinero que queremos invertir durante este ejercicio. Pero en este momento tenemos que ser cautos y tenemos que ser prudentes con el dinero público, que de todos y de todas. Y en este momento a este plan de empleo social que saca efectivamente al cabildo de Gran Canaria y que preside don Antonio Morales de Nueva Canaria, pero en el que forman parte del grupo de gobierno también el Partido Socialista y Podemos, a que también hay que valorar que también están asumiendo un compromiso con el empleo, no solo lo asume y se compromete Nueva Canaria. Como decía, vamos a seguir en la lucha desde este grupo de gobierno de Mogán para que nuestros vecinos y vecinas tengan esa necesidad básica del empleo atendida. No abandonamos en este primer paso, nos adaptamos a la situación económica que tenemos en este momento por prudencia, pero desde luego vamos a seguir luchando para que el empleo sea una realidad en este municipio y poder atender el principal problema que tienen nuestros ciudadanos. Gracias. Doña Pino, doña María Carmen. Sí, buenos días. Sabemos que por mucho que a ustedes les moleste, es que lo digamos, se han encontrado un ayuntamiento saneado y eso les permite venir hoy aquí con este expediente para utilizar el remanente líquido de tesorería. Y esto sucede porque ustedes no han sido capaces de traer tampoco a este pleno la aprobación del presupuesto general, la aprobación inicial del presente año. Y no vengan con excusas, y ya doña Pino las están anunciando, que van a querer usar durante todo el mandato. Y ya la están anunciando y agarrándose a ella como su tabla de salvación. Y al paso que va en el presupuesto, no lo van a llevar ni siquiera al pleno ordinario del mes de enero, como se dijo en el anterior pleno, ya que a fecha de hoy aún no han convocado ni siquiera la mesa general de negociación para negociar con el capítulo 1 con las distintas fuerzas de los sindicatos, salvo que lo sigan haciendo de la misma forma que negociaron la subida de los sueldos de sus simpatizantes, convocando a los sindicatos de un día para otro y sin mediar y respetar los plazos establecidos. Continúo con el asunto. Aún no siendo de nuestra competencia, afortunadamente, con una de las tasas más bajas de desempleo, durante los últimos cuatro años, la inversión realizada por el Partido Popular en planes de empleo ascendió a más de 600.000 euros. Nosotros vamos a seguir apoyando ahora este tipo de iniciativa, como lo hacíamos antes, y por supuesto lo vamos a seguir haciendo ahora. Este plan de empleo quedará trabajo a 44 vecinos y vecinas de Mogán. Esperamos, eso sí, que la selección de los mismos se haga de manera justa y que no se siga la política de afinidad a sus siglas políticas o ser familiar de alguno de los concejales. Y que eso no sea requisito indispensable para poder optar a los mismos. Y que todos los moganeros y moganeras en situación de desempleo y que cumplan con los requisitos puedan optar a estos puestos de trabajo, eso sí, de una manera justa. Gracias. Muchas gracias. En referencia al plan de empleo, tal y como dijo la compañera Pino, suscribo lo que ha comentado, pero sí decir también que este es el primer plan de empleo que ya ha llevado a cabo el Cabello de Gran Canaria, pero hay que esperar al plan de empleo que vaya a sacar el Gobierno de Canarias, a los cuales también nos vamos a acoger, doña Isabel, para así cumplir la promesa electoral de SIUCA de llevar a cabo el millón de euros de inversión a los cuales nos hemos comprometido. Pero sí es cierto que vamos a destinar estos 200.000 euros en el plan de empleo del Cabello de Gran Canaria. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos porque todavía queda por sacar el plan de empleo social del Gobierno de Canarias, a los cuales se ha acogido en otros momentos el anterior grupo de Gobierno, donde nuestra intención, después del parapalo judicial que hemos tenido, de los 3,2 millones de euros que tenemos que pagar en tres meses, pues intentar cumplir con el remanente líquido de tesorería y completar el millón de euros a los que nos hemos comprometido y que bien usted ha reflejado en esa nota de prensa para dar cumplimiento a ese compromiso. Decir que a día de hoy el listado de trabajadores que tenemos que han pasado por los de servicios sociales asciende a 276. Por tanto, intentaremos que la mayoría de los ciudadanos de la lista de servicios sociales, pues, se han beneficiado a lo largo de este año en curso. Nada más. Doña Isabel. La excusa de la deuda no deja de ser más de una excusa, porque bien sabes tú, Analia, como lo sé yo, que la sentencia no está ahora. De hace ya mucho tiempo se condenó a este ayuntamiento a pagar un justo y precio que superaba los 4 millones de euros. Y que en marzo de este año y septiembre de este año, el señor Interventor, que está aquí presente, ya informó de que era mejor pagarlo de una sola vez que no seguir generando interés, porque se iba a poner en 8 millones de euros. E incluso viene en los informes del Interventor, a los cuales también tienes acceso, porque vino en pleno en septiembre, ya siendo alcaldesa, que era conveniente hasta suscribir un crédito con una entidad financiera. Eso no lo digo yo, lo dice el Interventor. Por tanto, no es más que una excusa, porque además, si hubiese habido voluntad, no tenemos que esperar el del Gobierno de Canarias, porque la promesa fue de CIUCA, como tantas otras, como tantas otras, que no iba a despedir a nadie y nos hemos encontrado lo contrario. Claro que hay que ser cautos con el dinero, Pino, por eso desde Nueva Canarias no apoyamos la subida de sueldo de los simpatizantes de CIUCA, faltaría más. Otro aspecto que me preocupa es el que denunciamos desde la oposición en el pasado mandato relativo al proceso de selección de los beneficiarios del plan de empleo. Yo no sé si se acuerdan que Mogán registró reclamaciones porque, entre otros motivos, la selección del personal no se ajustaba a los criterios y no había sido muy transparente. Y a esto debemos añadir que el pasado pleno ustedes le subieron el sueldo, como ya dije antes, a algunos funcionarios simpatizantes de CIUCA, tal y como lo definió la alcaldesa. El cabildo, en este sentido, dice, y cito textualmente, las subvenciones irán destinadas a la contratación laboral por los ayuntamientos beneficiarios de personas desempleadas y inscritas como demandantes de empleo con extinta sujeción a los requisitos. Esto supone que es el ayuntamiento y no el cabildo el responsable de la selección y de la contratación, por lo que nada garantiza que ustedes tomen la decisión más justa y nada segura que quienes más lo necesitan sean los más beneficiarios de estos puestos de trabajo. Por ello, propongo que se cree una comisión municipal de transparencia que nos permita garantizar, dentro de los límites legales fijados por la confidencialidad y la misma ley de protección de datos que el plan de empleo llegue a quienes más lo necesitan y no a los simpatizantes del Gobierno de CIUCA, PSOE. Entiendo que no deben poner reparo a esta propuesta porque la oposición, toda la oposición, la entendía como necesaria en el anterior mandato, por lo que si la rechazan, lo que harán será poner el manifiesto que el cambio de sillón es la causa del cambio de opinión. A modo de conclusión, desde Nueva Canarias solicitamos que se aclare cuál es la cuantía real que aporta el Ayuntamiento en atención a lo expresado por el Cabildo en el decreto al que antes hice referencia. Entendemos que este plan de empleo que solo va a llegar a 44 desempleados de los casi 2.000 que tiene el municipio no son los insuficientes, sino que pone de manifiesto que incumplen sus promesas electorales porque se destinó por parte de la alcaldesa, se prometió destinar un millón de euros, llegando a afirmar que tenía dinero. Estemos este confirmado por el mismo concejal de Hacienda. Voy terminando ya. Entre otros motivos, porque se deja claro que existe un remanente de tesorería, tal y como viene el expediente, que supera los 11 millones de euros. Por tanto, de no atender ninguna de estas peticiones, entre otras, la creación de una Comisión Municipal de Transparencia que garantice la limpieza en las adjudicaciones de los puestos, nosotros dejaremos claro que ustedes vuelven a demostrar que son el recambio de aquel al que tanto combatíamos. Esperemos que no se conviertan en una nueva ocasión perdida para Mogán, que desde luego ya lo han dejado claro que lo ha sido. Muy bien, muchas gracias. Doña Pino. Y nada, aclarar a doña Mari Carmen que tal y como le veníamos diciendo desde el Partido Socialista en la legislatura anterior, efectivamente, deja unas cuentas saneadas y unos cajones llenos de facturas. Facturas que este grupo de gobierno tiene que asumir ahora. Facturas como las de, a pesar de lo que diga la portavoz de Nueva Canaria, la sentencia ha llegado en diciembre, en la que nos dice que nos dan tres meses, tres meses, para pagar el justiprecio de esas expropiaciones de las parcelas de alrededor del cementerio del pueblo de Mogán. tardan tres meses para pagar tres millones doscientos y pico mil euros, más los intereses que por el momento rodean el millón setecientos mil euros por la demora del retraso en el pago de esa factura. Por lo tanto, esa es una y una sola. ¿Por qué vienen más, doña Mari Carmen, como usted bien sabe? Viene otra de un millón y pico de euros. Pero además viene otra por la incompetencia del Partido Popular de no haber sido capaz de cumplir el convenio para llevar adelante la obra del centro sociocultural que tenemos aquí al lado en el que ustedes tenían dos años para ejecutar esa obra. Transcurrieron los dos años y ahora vamos a vernos obligados a devolver un millón seiscientos mil euros al Cabildo de Gran Canaria o lo que es lo mismo, asumir nosotros con fondos propios el dinero para pagar esa obra que ahora mismo hemos incumplido los plazos que ustedes se comprometieron a asumir. Por lo tanto, cajones llenos de facturas, doña Mari Carmen. Eso es lo que ustedes nos han dejado y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Pero sorprende sobre todo, doña Mari Carmen, que ustedes nos hablen de que se hagan las cosas y se seleccione el personal de los planes de empleo de manera justa. Sorprende, doña Mari Carmen, viniendo esas palabras de ustedes. Pero no se preocupe, no le quede ninguna duda. Todas esas personas, cada una de esas personas tiene que cumplir unos criterios que están definidos y muy bien definidos por el Cabildo de Gran Canaria. Y las elecciones se van a hacer de manera justa. Desde luego, no vamos a permitir que nadie que no cumpla esos criterios vaya a poderse beneficiar de ese plan de empleo. Por lo tanto, justicia, desde luego, que vamos a demostrar y deudas que tenemos que pagar. Ese es el resumen de lo que ustedes llaman cuentas saneadas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doña Mari Carmen. Doña Pino, vuelvo a repetir, alto y claro, ustedes han encontrado un ayuntamiento saneado y de factura en el cajón. Quien tiene experiencia es la alcaldesa doña Onalia Bueno. Ustedes han encontrado una sentencia que ya desde el Partido Popular estábamos haciendo efectiva, pagando 300.000 euros al año, tal y como nos dijo el juzgado. Por lo tanto, ustedes no tienen factura en el cajón. Doña Pino, no mienta más, por favor, que ya los moganeros la conocen muy, pero que muy bien. En cuanto al centro sociocultural de aquí, de Mogán, decirle que tienen que devolver esa subvención por culpa de ustedes mismos, quienes, cuando había el periodo de alegaciones, recuerdo que por parte de CIUCA se presentaron, fueron a la delegación de Las Palmas a presentar esas alegaciones para que llegaran más tarde y retrasar todo el procedimiento. Y eso lo sabe usted perfectamente, doña Pino. Por lo tanto, vuelvo a repetirle, no mienta más. En cuanto a los criterios que sean justos a la hora de selección al personal, lo vuelvo a repetir alto y claro también. Por supuesto, que sean justos y transparentes, porque a las pruebas me remito que hay muchos familiares de concejales trabajando últimamente en diferentes, por ejemplo, en el centro de prevención. Y eso lo sabemos todos también. Como lo de echarle a la culpa al Partido Popular, los vecinos y vecinas de Mogán ya se están dando cuenta de que ustedes tienen un culpable. Ahora la gran excusa para todo va a ser, de este mandato, va a ser la sentencia de los 5 millones que tenemos que pagar. Y ahora es lo que está haciendo usted, doña Pino, y está anunciando en los diferentes medios de comunicación la alcaldesa, que tienen que pagar esos 5 millones. ¿No tenemos el presupuesto aprobado? No, excusa, es que tenemos que pagar la sentencia y nos descuadra el presupuesto. Lo cierto es que a día de hoy ustedes no tienen nada. ¿La inversión durante los próximos años? Uy, no, no vamos a poder hacer inversiones, tenemos que pagar la sentencia y no podemos hacer inversiones. Esta y va a ser la excusa del mandato, señores, recuerden, SIU-CAPESOE, para justificar su ineficacia. Lo cierto es que ustedes a día de hoy no han iniciado los trámites, ni siquiera los trámites para exigir responsabilidades al gobierno de Canarias y así por lo menos abrir otra vía para que no sean los vecinos y vecinas de Mogán quien paguen ese dinero por esos terrenos que no tienen ese valor y que ustedes lo saben, porque no son urbanos y lo dicen tanto, informe del Cabildo, informe del gobierno de Canarias y hasta el propio interesado en una de las alegaciones al plan general. Pero yo reflexiono sobre todo por la culpa, la culpa que no han tardado nada, por supuesto, en echárselo al anterior grupo de gobierno, al Partido Popular y al alcalde. Yo reflexiono y pienso, pero ¿qué hizo usted, Onalia Bueno, cuando estuvo en el mandato 2003-2007 gobernando? Claro, usted dice, no, yo no era el alcalde. Usted también formaba parte, doña Analia, del grupo de gobierno y no hizo nada, siendo usted la mano derecha del alcalde por aquel entonces. Vaya terminando, doña Marcalde. Ya voy terminando, doña Analia. Todo es el alcalde y culpa de todos los males de este municipio. Siendo él su obsesión, fue su obsesión y sigue siendo su obsesión personal. Y ahora dirá el señor Menzey, todo es culpa del Partido Popular y culpa del alcalde, ese que arrojó a los pies de los caballos. Vaya terminando, doña Analia. Termino ya, doña Analia. Yo le digo a usted, señor Menzey, no tenga usted cuidado que lo vayan a arrojar a usted a los pies de los juzgados, señor Menzey, sino tiempo al tiempo. Y ya termino. Y por supuesto que vamos a apoyar este expediente de crédito extraordinario para que las 44 vecinos y vecinas de nuestro municipio en situación de desempleo se vean beneficiadas. Eso sí, esperando, vuelvo a repitar, doña Pino, una selección de personal justa y transparente. Muchas gracias. Muy bien. Sí me gustaría que el señor secretario, en base a las alusiones que no han tenido nada que ver con este expediente, pero sí, del pago de los tres meses que nos ha interpuesto la justicia para pagar, me gustaría que se pronunciara el señor secretario. Bueno, voy a explicar lo de los tres meses. Como dijo Mari Carmen, se estaba pagando la sentencia, el principal de la sentencia a base de 300.000 euros anuales, que era lo que nos había concedido el juzgado, la sala. ellos pidieron cambiar el modo de pago en el año 2014 y en un auto que creo que era de noviembre o de diciembre de 2014, la sala se lo denegaba. Pero ellos presentaron un recurso de reposición que se tramitó este año 2015 y en base a uno de los informes del interventor, les aceptaron el recurso de reposición y de repente en un auto de diciembre de 2015 dijeron que pagásemos el total, el principal de golpe y que dejasen de pagar los plazos de 300.000 euros. Ese auto nos llegó el 17 de diciembre y entonces nos dan ese plazo de tres meses para tramitar el crédito extraordinario. Realmente es el plazo que la ley de jurisdicción contenciosa administrativa solo establece un plazo para pagar las sentencias que son dos meses excepto en el caso de sentencias líquidas de una cantidad líquida que son tres meses. La sala lo que nos dice es bueno pues en esos tres meses que es el plazo para ejecutar sentencias tramiten ustedes el crédito extraordinario. Se entiende que se puede tramitar en ese plazo y una vez se tramite se paga el principal y que el informe del interventor usted pide a primero la palabra si se quiere dirigir al señor secretario. Sí, bueno le solicito la palabra porque como han hablado si me permite de todas maneras yo he hecho una única aclaración en base a las alusiones no estamos hablando de este expediente y vamos a someter a votación no tienes la palabra Isabel Isabel no tienes la palabra Isabel no tienes la palabra te llamo al orden primera llamada al orden segunda llamada al orden a la segunda llamada al orden te advierto a la tercera y ya sabes cuáles son las consecuencias ¿vale? Así que nada sometemos a votación en relación a este expediente en relación al centro sociocultural doña Mari Carmen cuando el cabildo nos diga ya la decisión definitiva traeremos este expediente monográfico para saber cuál es la realidad del centro sociocultural y espero Isabel que te haya quedado claro lo que ha hecho el interventor ¿votos a favor? Yo voto a favor pero he dicho que el expediente se iba a modificar señor secretario el expediente viene a la propuesta a Martial y como viene el decreto del cabildo no habla de 200.000 euros lo dice el decreto del cabildo no yo lo digo que haga con el expediente que sea aprobado no lo digo no lo digo no lo digo no lo digo